Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa cárido de colombiana. Hoy es 7 de abril del año 2022. Llegó el mes de los niños cargados de premios. Participan en el sorteo de un súper bono de 2 millones de pesos para guilletería y ropa. Solo debes realizar este combo chance millonario más astro y depositar los tickets con tus datos personales en los buzones ubicados en las oficinas de récord. Mayor información en www.record.com.co En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.564. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 92.23. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el Sinoano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido el número 7, primera balota, número 3, segunda balota, número 0, tercera balota y el número 4 en la cuarta balota. 7304. 7304 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. veil28. SONOkaHik carnONA, Eartha, Vitoria, Vitoria, Vitoria. No.